Hola, hola chicos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien y que tengan un bonito día. Por este lado estamos bastante bien. Les cuento que por aquí hoy es día miércoles 31 de enero. Ya por acá saludándoles en el último día del mes de enero. Un mes que para mí se ha pasado como un poco lento, no ha sido tan rápido como pasan los otros meses. Creo que así lo sentimos todos, que el mes de enero demora muchísimo, muchísimo más que todos los meses. Les cuento que ayer fue el cumpleaños de mi hijo, el más pequeño, que estuvo cumpliendo 8 años. El día de ayer no le celebramos, no le hicimos fiesta, solo yo estuve preparando un bizcocho aquí en casa. Estuvimos cantando cumpleaños, nada más nosotros aquí en la casa. Y no se lo celebramos el día de ayer porque estoy pensando en celebrarle el cumpleaños junto a su hermano Iker, que cumple también muy pronto. Así que este año decidimos celebrarle el cumpleaños junto a los dos. Y va a ser en un par de días. Por aquí ando chicos que me quiero poner manos a la obra desde ya porque quiero empezar a hacer la piñata. Como ustedes saben, yo le hago la piñata a todos mis niños. No gasto en esto de estar comprando piñatas, sino que yo misma se las hago. Y aquí en la casa les gusta que yo haga las piñatas porque las piñatas las hago muy, muy fuerte. Y la verdad que batallan bastante en reventar la piñata. Y bueno, la voy a hacer el día de hoy. Por aquí ya tengo la caja. La que tengo aquí, una caja bastante grande. Les cuento que la razón por la que le voy a hacer el cumpleaños junto a los dos es porque los amigos de mi hijo más pequeño son los mismos amigos de mi otro hijo. Entonces, como los cumpleaños también están muy seguidos, prefiero mejor hacerlo en un mismo día, que vengan todos los niños. Así que por esa razón, bueno, le voy a estar celebrando el cumpleaños juntos. Pero va a ser en un par de días, como les digo. Y bueno, ya voy a empezar por acá. Solo ahorita voy a empezar a lo que es a recortarla, a pegarla. Ando por aquí buscando un tape, que es con la que yo las pego para que queden más fuertes. Le pego lo que es los bordes con tape, pero no lo encuentro. Así que voy a seguir buscando. O voy a preguntarle a mi esposo si él lo ha agarrado o sabe dónde está. Porque la verdad que lo necesito. Para empezar ya por acá, entonces, a hacer esta piñata. El ruido que escuchan por allí es que mi sobrino trajo a sus dos niños el día de hoy para que pasen el día de hoy aquí en casa con mis niños jugando y todo eso. Y están jugando allí en la sala. Así que el ruido que escuchan son ellos que están por allí jugando en la sala. Así que, bueno, voy a ponerme de una vez a buscar todo lo que necesito para empezar a hacer esta piñata. Y aquí está el tape. Ya lo fui a buscar. Se me había pasado que el día de ayer mi esposo me lo había pedido prestado. Y lo tenía allá en el auto, que allá estaba. Todavía me queda bastante. Me alcanza para lo que voy a hacer. Me estuve acomodando aquí en el piso porque aquí trabajo mejor. Porque si no tengo que hacerme la mesa. Y, bueno, mejor lo hago aquí en el piso. Ya desarmé la caja. Ahora voy a recortarla y luego entonces le dibujo el círculo para entonces recortar dos círculos. Y lo que va alrededor así también tengo que recortarlo. Así que vamos a empezar. Tenemos la piñata por acá casi lista. Bueno, ya como pueden ver, todo pegado a lo que es los cartones. Entonces, ahora solo me falta ir a la tienda a comprar lo que es el papel. El papel crespón que le llamamos acá. El papel con la que se forran las piñatas. Creo que más tarde entonces estaré yendo a comprarlo. Pero terminamos por acá súper, súper rápido. Yendo. latter. Gracias por ver el video. 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 Para entonces ir a depilarme y creo que le voy a grabar esa parte como es que yo me depilo el rostro por acá. Así que bueno, voy a empezar por aquí de una vez. No les voy a mostrar por acá paso a paso como es que le pongo el papel. Les voy a poner por allí en cámara rápida para concentrarme un poco más y terminarla, bueno, de una vez. Así que vamos a darle por acá de una vez con esta piñata. Gracias por ver el video. Y ya terminé por acá. Ya están las dos piñatas listas. Ellos quisieron de este tema. Bueno, Iker quiso de el Real Madrid y Stanley quiso del Barça. Ya están listas las piñatas por acá. Y bueno, la verdad que me llevo varias, varias horas en terminarla porque la goma como que no secaba muy rápido. Así que bueno, ya terminé. Las dejo por allí para que terminen de secarse bien. Y ya luego las ubico en otro lugar. Pero bueno, ahora sí podemos decir que terminamos por acá con las piñatas. Bueno, ahora que ya terminé de armar las piñatas, les voy a mostrar por acá, como les dije, cómo me depilo el rostro. Les voy a mostrar por aquí que yo utilizo. Y lo que yo utilizo es aceite. Este es un aceite de almendras, pero también se puede usar aceite de coco. Pero ahorita mismo en casa solo tengo este aceite de almendra. Por aquí tengo la navaja y necesitamos toallitas. Y lo primero que hago es ponerme unas gotas de este aceite en la palma de la mano. No mucho porque es aceite. Y lo coloco así en mi cara. Este aceite yo lo coloco para que no se me vaya a irritar la piel. Porque al principio cuando yo me empecé a depilar lo que es la cara, lo hacía así sin ponerme nada, nada en la cara. Solo así en seco me pasaba lo que era la navaja. Y me salían muchos, muchos granos. Pero por aquí vi un video de una muchacha que lo hacía así con aceite. Ella lo hacía con aceite de coco. Y dijo que se podía hacer con cualquier aceite. Así que como tengo aquí aceite de almendra, este es el que voy a estar usando. Y la parte que siempre depilo primero es el área aquí del bigote. Y luego de haber terminado con el área de aquí del bigote, entonces ya sigo por toda la cara entonces. Y aquí en el área de las cejas si le vuelvo más cuidado, no vaya a ser que nos llevemos todas las cejas. Y cuando terminamos entonces me quito todo el residuo del aceite y de los vellitos que quedan por allí. Y luego entonces me lavo la cara. Y después de lavarla entonces me pongo lo que es el agua de rosas que es bien fresco. Así que bueno, ya terminamos por aquí. Ahora voy a lavarme. Y este jabón al que estoy usando últimamente para lavarme la cara. Y ya cuando se seca el agua de rosa, ya por último entonces me pongo la crema que uso todos los días. Ahorita mismo estoy usando una de Nivea. Y luego de la crema me coloco estas gotas que son unas gotas humedantes. Y listo. Ya si por el día voy a salir o que voy a estar expuesta al sol, me pongo bloqueador. Pero como ya casi no hay sol, ya no me voy a poner bloqueador. Esto normalmente lo de ponerme las cremas y todo eso lo hago siempre en las mañanas. Apenas me lavo la cara, me pongo todo esto. Pero como dejé para más tarde esto de depilarme la cara. Por eso es que me estoy poniendo todas estas cremas. Y listo. Hemos terminado por acá. Y bueno chicos, ya por acá han pasado varias horas. Así que creo que aquí ya voy a despedir este video. Muchas gracias por haberme acompañado en este video del día de hoy. Espero que tengan un bonito día. No se les olvide dejarme like, dejarme comentarios. Y si eres nuevo por aquí y miras uno de mis videos y te gustó este contenido, suscríbete. Déjame like, déjame comentarios para que mi canal siga creciendo. Así que bueno chicos, espero que la pasen súper bien. Y nos vemos pronto en un próximo video. Y nos vemos pronto en un próximo video.